Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador, suscríbete, y activa todas las notificaciones. Jordi Rosado destapa si la infidelidad fue la causa que rompió su matrimonio. El conductor y escritor mexicano Jordi Rosado siempre ha sido muy directo con el público, y esta vez decidió compartir una de las etapas más fuertes de su vida, la ruptura de su matrimonio, y decidió destapar si una infidelidad lo separó de su esposa Rebeca Rodríguez. El ex compañero de Dal Ramones decidió acabar con los rumores y confrontar a los medios para expresar que él y su expareja continúan teniendo una relación cordial, en aras de garantizar la felicidad de su familia. Incluso, el comunicador detalló que Rebeca, sus hijos y él realizaron un viaje para fortalecer su estabilidad. La verdad hicimos todavía un viaje, con los niños, pero como tenemos una muy buena relación y quedamos en perfectos términos, la idea era enseñarles a nuestros hijos, que sus papás siempre van a estar juntos, que siempre van a ver por ellos, que si bien ya no están juntos, ellos van a sentirse muy seguros y esa era la idea. Explicó durante una transmisión de hoy. El autor publicó a través de sus redes sociales una fotografía mientras estaba en Canadá para compartirle al mundo esta información y agradeció por el momento que pudo disfrutar junto a su familia. Nos fuimos de viaje a Alaska y Canadá 15 días, la verdad la pasamos padrísimo, la pasamos muy muy lindo y sí, sentimos que ya era momento de hacerlo público y de avisar, pero como ya llevábamos varios meses con esto, la idea era esa. Durante el programa aprovechó la oportunidad para aclarar que jamás hubo una tercera persona en la relación, pero aseguró que la pareja priorizó la armonía familiar sobre todas las cosas. Jordi le recordó al público que pasó 18 años de su vida junto a Rebeca, lo que hará que siempre tengan un vínculo muy especial y aseguró que la pasó muy bien durante el viaje, con la mamá de sus hijos. Rosado y Rodríguez se casaron en 2003 y se separaron por primera vez en 2011. No obstante, hace cuatro años reanudaron su relación, la cual, lamentablemente parece haber terminado en su totalidad. Suscríbete y activa la campanita para más videos.